Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker Y si, llevo el gorrito, que para quien no sepa que es, pues os miráis el vídeo anterior del canal O os lo pondré en la descripción, el gorrito ahí de Totoro, Super Moloncio Y vamos a jugar a un nivel nuevo oficial y supongo que algunos más de los que teníais recomendados Y vamos a ir con la gran aventura de Yuayasaki, que no se quien es, uy parece Miku Hola a todos, me llamo Yuayasaki y soy una prometedora actriz de doblaje Por el momento solo me conocen en Japón Como presentadora radiofónica en el juego de Nintendo 3DS Daigazo Bambros Pero ahora todo el mundo sabrá de mí gracias a mi disfraz de personaje para Mario No pienso parar hasta hacerme famosa Vamos a ver si te haces famosa o no Por lo pronto el nivel me parecía un poco raro A ver si esta también tiene voz hapo y demás, que últimamente me ponen muchas voces hapo a los personajes y eso mola Espérate, espérate, primero hay que matar Goomba Ahora me mata, ¿te imaginas? Sería todo lamentable eso Es super mona, tío, mira como corre Tomo, ayasaki, no se que des Ayasaki, claro, no me acordaba el nombre Jampu, hey Como mola Es super monísima, por favor Es la cosa más mona del mundo Vale, pero quiero, quiero, ahí estamos Que se caigan todas las monedas, que me quiero hacer rico Y millonario Ah, se han ido Como mola, tío Y mira cuando se agacha Me encanta cuando hacen personajes tan monos, tío Me parece super chulo Vale, eso es para subir, pero que hay arriba Porque hay una... Ay, como mola cuando sube Qué chulada, tío Oh 9, 1, 2, 9, ponía Algo así Ey, espera, espera, espera Quiero que... Que hay ahí Ah, no hay nada O me monto Hop, me voy Jajajaja Qué chulo, tío Es super mona, eh Jajajaja Y ahora para abajo Y a la tubería Jajajaja Qué guapada, tío Wow, 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 esto no pinta bien, eh Ah, bueno, sí que pinta bien Mira como nada, tío Jajajaja Es monísima, chaval Es el personaje más mono que he visto en todo el... Hostia, nunca había cogido el helicupa debajo del agua Y es super jodido de manejar Eh... Es el personaje más mono que he visto en Mario Maker De calle, eh Ah, mira, en el agua no cae, ¿no? Sí, sí Bueno, cae, pero mucho más... Dios, pero... Oh, el control es super duro, eh Con el... Con el helicupa debajo del agua Nunca había puesto, la verdad Nunca había pensado en el helicupa debajo del agua Ah, por aquí Wow, wow Oh, oh Os estáis pasando un pelín Que aquí se controla esto muy mal, hombre Bueno, por lo menos han dejado hueco de sobra Este para transformarme otra vez, ¿no? Oh... Ese me mola más Este mola más porque... Puedes lanzar cositas de fuego en moloncias A tomar por saco Oh, oh Pero se lo ha matado todo, tío Espera, espera, espera ¡No! Tío, es lo que me ha faltado para pincharme, chaval Lo que me ha faltado para pincharme O sea, me ha faltado a la pincha un piojo, chaval ¡Uh! Dios mío, no me lo creí yo Vale, aquí hay que coger una llave Me da la sensación de que... He hecho bien quitando esos bloques Porque no sé por qué se va a montar aquí un pow o algo No, no hay un pow Vale, hay que subir por ahí, ¿no? Oh, oh Me van a pillar, me van a pillar ¡No! ¡Pos para abajo! ¡Ja, ja, ja! Oye, está guapo el nivel este, ¿eh? Venga Bájate, Yu ¡Cómo mola, tío! ¡Wow, wow, wow! Bueno, si me empujas Yo no me voy a forzar Si ya lo haces tú el trabajo ¡Cómo mola, oye! Se han curro el nivel, ¿eh? Está muy chulo, tío ¿Ni? Pues dale, ¿ni? ¡Turú! Espera, espera, espera A esta chica hay que sacarle una vida, hombre Es demasiado mona Para no sacarle Una vida ¡Wey! ¡Ja, ja! ¡Cómo se sube! ¡Cómo mola! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cantándolo ella! ¡Dios! Es súper adorable ¡Por favor! Es el personaje más kawaii Del Mario Maker Pero vamos Y mira que superar al de Al de Chitoguera Era tela, ¿eh? ¡Cómo mola! ¡Mírala, tío! Yo ya sé aquí Es del mismo juego que La que tenéis ahí El ciento Bueno, la que está al lado de Chitoguera 126 Pues es justo, justo Del mismo juego ¡Ay, qué grande, chaval! Es monísima de la hostia No conocí la persona Pero ella me mola ¡Ja, ja, ja! Mira, al final se ha hecho famosa La señora Maker Tenías razón Pues sí, te has hecho famosa Con el Mario Maker Aunque te parece Mogollón a Miku Pero bueno A Miku un plan Un poco distinta Pero Miku Vale, pues para no dejarlo así cortito Vamos a jugar Otro de los niveles Que tenemos por ahí Bowser Flame Wheel Fortress Yo no sé cómo será el nivel Pero por lo pronto La miniatura tiene pinta De ser jodida de narices O sea Mira todos los caminos que hay Chaval, qué locura De hecho Y al fondo Y como un mogollón de fuego Madre Hostia, ¿qué es eso, tío? Hostia, ¿qué es eso? Jack Pride Jack Pride No sé cómo se pronunciará Pero bueno ¿Qué nivel más he hecho, tío? Bueno, bueno, bueno Empezamos bien Esto es lo de Firewell No sé por qué Me da que no es eso Lo de Firewell Pero bueno Yo voy avanzando Quieto ahí Firewell, digo yo Que también Vaya pronunciación de mierda La mía Firewell, hombre Hostia, hostia Que viene algo por ahí, tío Vale Voy a suponer que Ya no me coge ahí Uh, lo que ha faltado ahí Madre mía Me estoy pidiendo Un berenjenal aquí De la hostia, ¿eh? Vale, vale Uh, por un segundo Pensé que me iba a lava, ¿eh? Vale, bien, bien, bien Uh, uh Este nivel tiene pinta Que se va a complicar mucho, chicos A ver Wow, 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 wow Y encima fueguecito Por ahí dando vueltas, ¿sabes? Por si fuera poco Oh, wow, wow Quiero eso Vale, ¿esto para qué es, tío? Para sufrir o algo, ¿no? Vale, por lo pronto Parece que de momento No lo tengo que usar Hostia, 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 hostia Pero, pero, pero No ¿Cómo es eso, tío? ¿Cómo hace que...? Ah, claro Porque tiene un fuego de eso Encima Hostia, qué locura No No ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué he tenido que tocarlo? Me podría haber esperado Que me tocara el fuego Para probar luego ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Mira esa bola de fuego Mira, mira, mira Claro, este es Este es el aro de fuego Ese que decía Hostia, chaval Mira eso Y tira fuego y todo, tío Pero qué guapada Por el amor de Dios Es epiquísimo Hostia, hostia, hostia No, mierda Mierda Me van a matar Lo veo Lo veo, chicos Que me matan Necesito un champiñón Por el amor de Dios He dicho un champiñón No más fuego Madre mía Una estrella ahí abajo Necesito esa estrella Como sea, tío Pues tendría que haberla cogido antes Me cago la leche Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esa estrella lo bien que hubiera venido, tío Hostia, hostia, hostia Hostia, poca broma Dios Dios, estoy a punto de morir Chicos, estoy a punto de morir Necesito un respiro Necesito un Kit Kat Dios mío Oh, oh, oh Vamos, vamos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Uh, voy a dejar que pase Voy a dejar que pase Porque si no es que me muero ahí, chaval Tira, tira para arriba o algo Anda Mete un ratito a tomar por saco, amigo Dios Cuánto fuego, chaval Pero es una pasada ¿Cómo? ¿Cómo he puesto tantos fuegos ahí? Qué guapada, tío O sea, como guapo Está un rato largo, eh No Había una tubería Que un bloque seguro Que me daba algo guapo, tío Mierda, ya no puedo ir, tío Vale, vale, vale ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Meterme ahí? ¿Tú estás loco o algo? Yo no me meto, chaval Pues sí, me tengo que meter ahí Está visto Pero cómo me voy a meter ahí con el Bowser, tío Estás loco perdido No puedo entrar ahí de ninguna de las maneras No, no, no Claro que no ¡No! Bueno, da igual A mí un chip point justo ahí al lado No pasa nada Demasiado bien lo estaba haciendo Madre mía Que he estado al borde de la muerte como 4 o 5 veces Demasiado bien A ver, a ver Aquí hay que hacer algo Y supongo que será entrando Por aquí atrás Pero es que esto de aquí atrás Me suena que ya hemos estado ahí, ¿no? No, no, que va, que va O sea, que era por aquí atrás entonces ¡Oh! Vaya truquero que soy, chaval Es que he visto ahí que me podía pasar Digo Paso por aquí, ¿sabes? O sea, no voy a dar No voy a dar todas las vueltas Si puedo hacer todos los truquetes ahí ¡A tomar por saco, Bowser! ¡Ja, ja, 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 ja! Claro que he visto ahí si me agacho ahí Llego directamente, ¿no? O sea, pegó un saltito así agachado Y me paso el nivel directamente Pues mira, justo, justo, justo ¡Hostia, qué guapo el nivel, eh! O sea, me ha molado mucho Vamos, el nombre del nivel No puede estar mejor puesto, ¿eh? No puede estar mejor puesto Ahora saldrá el nombre, ¿no? Si no recuerdo mal Sí El Flame Wheel Fortress Ya ve, chaval Toma estrellaca que te llevas Pero de la buena Osos level Mira, uno ha hecho ahí En los ojos Está chulísimo, tío Vamos a jugar uno más, va A ver, a ver, a ver El gorrito está súper calentito, ¿eh? Está de lujo, tío A ver El Donut Drop Dungeon Venga, va No sé de qué va Lo he hecho en lane A ver de qué va el Donut Drop Dungeon Tiene pinta de que habrá un montón de Donuts De estos de los De los rebotes, digo yo Porque si no, ¿para qué le pones Donuts? No sé, no tendría A no ser que se fiera esos Donuts ahí arriba Anda Anda ¿En serio? No, pero esto puede llegar ahí sin eso, ¿no? Yo creo que puede llegar ahí Ah, vale, que vuelven a salir Vale, vale, vale Bueno, claro Que vuelven a salir Yo diría que ahí llego sin eso, ¿eh? ¡Wow! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Qué original, chaval! Ya tendré que hacer este Para no caerme ahí Porque seguro que habrá lava ¡Oh, qué guapo! Tírame algo Eh, que ya te conozco Anda Dios La hemos cagado aquí muy gorda Ahí tendría que haber tirado con esto, tío Vale, 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 vale Ahora tengo que hacer esto baje antes Hostia, no Porque ahora no puedo Bueno, sí que puedo, sí que puedo Vale, vale Vale, bien, 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 bien ¿Y ahora? ¡Hostia, qué me estás contando, chaval! ¡Corre! ¡Dios! ¡Wow! ¡Madre mía, Celita, eh! Pero muy guapo, sí, señor ¡Corre! ¡Wow! Eso ha estado mazo de cerca, tú Vale, vamos a esperar un poquito ahí Vale, 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 vale Lo tenemos de momento De momento no vamos mal Anda, cae Vale, bien, 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 bien ¡No! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! Telita, ¿eh? Este nivel no es difícil Pero sí tiene su aquel, ¿eh? Sí que tiene su aquel Vale, bien, 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 bien Aquí yo creo que realmente ¡Oh! Si saltas bien, claro Pero yo creo que realmente puedes saltar sin más Ahí no te hace falta los donuts para nada Pero, joder, qué guapo, tío Qué original Venga, se lo cae Yo me monto ¡Oh! Pues no, no, no No llegan, no Menos mal Menos mal, chaval ¡Hostia, qué cagada acabo de hacer ahí! Vale, bien, 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 bien ¿En serio? ¿En serio? Por un píxel que no me montan la plataforma Me cago en la leche Por un maldito píxel, tú Vale, menos mal que cuando caen a la lava ¿Veis? Tardan un ratito en caer Eso es un pelotazo Venga, anda, cae Pesado Venga, 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 venga Vale, simplemente tenía que esperar un poquito Y ya está No era No era para tanto Vale, tengo que esperar que aparezca ahí Y subirme, ¿no? Vale, bien, bien, bien Anda, pírate Bien Vale, tú tienes que bajar Eso va a bajar ahí Ya voy a pasar por aquí Y ahora tengo que esperar que vuelvan a aparecer Vale ¡Uf! Venga, anda Date prisa ¡Vamos! ¡Woo! ¡Qué guapo, tío! Es súper entretenido este nivel Mola un puñado Anda, tírame eso ¡Uuuh! Eso está más de cerca, chaval Más de lo que me le gusta Hostia Hostia Este tienes que hacerlo bien rápido ¡Uuuh! Casi no llego, tío ¡Dios! Casi me como los pinchos, tío Ha faltado nada Me ha faltado Voy a correr Porque no me fío Hostia, chaval Hostia, chaval Qué locura Qué locura ese, ¿no? Es un locurón de la hostia Tienes que hacerlo Un mazo de rápido Venga, va Tírame esos Vale, bien, 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 bien Vamos bien por ahora Aprovecha Bien Vale, ahí no me como los fueguitos Vale, esta parte está dominada, chicos Ahora viene la joya Claro, es que tarda mogollón Creo que tengo que casi más dejarme caer No, voy a hacerlo más rápido, tío ¡No, no! Venga, vamos Que esto se hace, hombre ¿Cómo no me lo voy a hacer? ¡Uuh! 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 Y esto creo que es de correr, ¿no? ¡Corre! Es que siempre igual Es que siempre igual Al final de los malditos niveles, tío Es que estoy afago, macho Me cago en la leche Venga, Mario Pídate ya del castillo Anda Pídate ya Pídate ya Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado, darle un like Es más súper, súper, súper grande Y dentro de poco Pues me imagino que habrá más marines Que de hecho Os prometí un directo Y algún directo tengo que hacerlo Jugando a los niveles Súper, 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 súper complicado Por lo pronto, mañana Seguramente Tendréis un directo de Pokken Jugando con suscriptores Que eso va a molar mucho Y ya veréis cómo Cómo hacemos Que ya veréis que mola mucho Tengo que hacer pruebas Pero seguramente lo haré Así que nada Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Totoro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!